¡Hola receteros y receteras y bienvenidos a Que Viva la Cocina! Soy Gorka Barredo y hoy vamos a preparar una receta que a pesar de su nombre es muy típica de la gastronomía española ¡Un arroz a la cubana! Y para comenzar vamos a poner una cebolla que esté bien picadita en un chorrito de aceite a fuego medio Le vamos a añadir también un diente de ajo Y con la cuchara de madera más famosa de todo YouTube y de parte del extranjero le vamos a dar un meneíto mientras lo cocinamos durante alrededor de 5 minutos Con esto vamos a preparar una salsa de tomate que es muy sencilla de hacer Y que acompañará nuestro arroz a la cubana Así que una vez que hayamos cocinado un poco el ajo y la cebolla vamos a añadir una buena cantidad de tomate triturado Le vamos a añadir su correspondiente pizquita de sal Si el tomate está muy ácido le añadimos una pizquita también de azúcar para reducir su acidez Su pizquita de pimienta negra recién molida Y ahora le añadimos unas especias un poco al gusto Por ejemplo una hojita de laurel Y una cucharadita de pimentón dulce también conocido como paprika Puedes añadir otras especias si lo deseas Pero de momento lo que sí que vamos a hacer va a ser remover todos los ingredientes mientras los cocinamos a fuego medio Vamos a dejar cocinarse aquí el tomate durante alrededor de 20 o 30 minutos Y si ves que esto salta mucho que será lo más probable pues nada Lo tapas dejando una pequeña abertura para que haya evaporación de líquidos y se acabó Ahora mientras se va cocinando el tomate en otra cazuela vamos a poner un chorrito de aceite Y vamos a añadir otro diente de ajo bien picadito Vamos a cocinar el ajo en este aceite durante alrededor de 3 minutos Y a fuego muy suave Lo que queremos no es tanto dorar el ajo sino aromatizar el aceite con su sabor No obstante al final acabará dorándose Pero el aceite ya sabrá bien ajito que es lo que queremos Será en este momento cuando vamos a añadir un vaso de arroz Cantidad para dos personas Le damos un buen meneo a estos dos ingredientes y después añadimos el doble de caldo que da arroz Es decir, como habíamos añadido un vaso de arroz cantidad para dos personas pues añadimos el doble Dos vasos de caldo El caldo puede ser de lo que quieras De verdura, de ave o de lo que te dé la gana Como si empleas agua en caso de no tener caldo Eso sí, si el agua o el caldo que emplees no tiene sal no te olvides de añadírsela Después mezclamos un poquito los ingredientes y dejamos cocinar durante alrededor de 20 minutos A fuego medio Vayamos a por otro ingrediente más del arroz a lo cubana El arroz que ha visto el caribe tanto como los vikingos O sea, se nada de nada Vamos a freír un huevo Y para ello una sartén a fuego fuerte vamos a poner un buen chorro de aceite Cuando el aceite esté muy caliente vamos a poner encima un huevo Y lo vamos a hacer muy cerca del aceite Porque si lo hacemos desde mucha distancia el aceite salpicará y nos podremos quemar Una vez que el huevo esté sobre el aceite y sin mucha demora Le vamos a poner su pequeña pizquita de sal y de pimienta Vamos a dejar que se cocine un poquito a fuego fuerte para que le salga esa puntillita que tanto nos gusta a todos Y después le vamos a regar la yema con el aceite Así nos aseguramos que coja ese colorcito rosado pero sin embargo que la yema se mantenga sin cuajar Hecho esto dejamos cocinar alrededor de 10 segundos más y sin mucha más demora porque esto se quema con la mirada Lo retiramos del aceite Y aquí lo tenemos, la elaboración más básica de la cocina Un huevo frito con su puntillita y con la yema bien cremosa Ahora simplemente lo ponemos en un plato junto al arroz que ya estará bien cocido Sobre el arroz le ponemos nuestra super salsa de tomate Que ya habrá reducido un poquito de haber estado cociendo en el fuego Le puedes poner encima un poquito de perejil picado Y aunque ya es menos habitual de ver, hay quien le añade también un plátano confitado en mantequilla Con esto ya hecho ya simplemente te lo puedes zampar tal cual El arroz y el huevo por un lado O lo que a mí me gusta hacer, aplastar y mezclar todos los ingredientes Auténtica ambrosía de los dioses griegos Si te gusta por favor dedito arriba si quieres seguir viendo más vídeos No te pierdas ninguna receta suscribiéndote al canal Y que viva la cocina